El Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él Y decidle que sólo Él es fiel Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él Y decidle que sólo Él es fiel Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía Hoy es viernes, día penitencial Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y nos asociamos a su pasión Ofreciéndole al Señor Pidiendo perdón por nuestros pecados Todas nuestras tribulaciones Obras de caridad, oraciones Lo que hagamos en este día Con el fin de pedir al Señor Que nos ayude a vivir una vida santa Al empezar esta misa, digamos con toda humildad Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. El Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Cogeré a cada uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sion. Os daré pastores a mi gusto, que os apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcáis y os multipliquéis en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor. No se recordará ni mencionará. No se echará de menos ni se hará otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén trono del Señor. Acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán así a los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón Esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso significa El que la escucha y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces Es inconstante Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra Sucumbe Lo sembrado en tres arzas significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas La ahogan y se queda estéril Lo sembrado en tierra buena Significa el que escucha la palabra y la entiende Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Nuestro Señor hoy nos explica la parábola de la semilla Recuerden ustedes Como presenta el Señor Esa realidad de la palabra de Dios Que se esparce por todo el mundo Y que espera que se encuentre un terreno abonado Pero desgraciadamente Ese terreno a veces no se da como se esperaba La semilla que cae a la orilla del camino Nos dice el Señor Que representa la palabra de Dios Que entra en un corazón distraído Que no entiende No asimila No acoge de verdad la palabra de Dios Entonces viene el demonio y se la lleva Dice nuestro Señor Que si nuestro corazón es como un pedregal Un terreno lleno de piedras Eso significa que la palabra de Dios Penetra en nuestro corazón Pero si hay inconstancia Entonces no da fruto No da fruto Se pierde La semilla Que la semilla que cae entre espinas Significa que nuestro corazón No está bien dispuesto Porque tenemos muchos afanes Preocupaciones Intereses De tipo económico Social Estamos muy ocupados En cosas que nos distraen Y la semilla también La palabra de Dios Se torna inútil No es eficaz Porque tantas distracciones Como que ahogan Ahogan esa palabra Y el terreno bueno Es el corazón bien dispuesto Que acoge Y pone en práctica La palabra de Dios Entonces miren Que tan sencillo es hoy el mensaje Para mi ha sido muy fácil Preparar esta humilía Porque el Señor Presenta una imagen Muy bonita La de la siembra Y el mismo explica El significado Entonces yo los invito a ustedes A que se pregunten Yo también me tengo que preguntar Si mi corazón Es como un camino Es decir Si yo por ejemplo No tengo tiempo para Dios No tengo tiempo para hacer oración No asisto a la santa misa Los domingos Si yo estoy siempre Distraído En cosas mundanas En cosas mundanas En lo que me interesa a mí Y no me acuerdo de Dios Entonces la palabra de Dios Pues no No penetra en mi corazón Viene el diablo Y se las lleva Y entonces yo voy a estar Por ahí a la deriva En cosas que no convienen ¿Cuáles son las distracciones Del mundo actual? Todos las sabemos ¿Cierto? Si yo paso todo el día Viendo televisión Telenovelas Si yo paso todo el día Oyendo radio Música Internet Si yo paso Continuamente Mi vida En el celular En Whatsapp Y en demás cosas Las diversiones Todo eso nos distrae mucho Es muy importante Que sepamos Regular Regular muy bien En los tiempos Para estas cosas Preguntémonos Si nuestro corazón Es también inconstante El pedregal A veces hacemos Retiro espiritual Oración Nos comprometemos Con el Señor A hacer muchas cosas buenas Y resulta que somos Inconstantes Entonces nuestro corazón Es como de piedra Si no sabemos Querer a la gente Si no sabemos Hacer obras buenas Ayudar a los demás Se pierde Esa gracia Que el Señor Nos va a conceder A través De 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 la palabra De Dios Preguntémonos también Si nuestro corazón Tal vez es como Así Llena de De espinas La zarza Son los afanes De la vida La preocupación Por Tener Muchas riquezas Vivir toda la vida En negocios Y Olvidándonos De Dios Entonces Esa vida Mundana De Búsqueda De poder De placer De prestigio Hace que La palabra de Dios Que ha penetrado En su corazón Pues Se ahogue Porque Esas Preocupaciones Van Van a Hacer que sea Como inútil El mensaje Que el Señor Nos ofrece Finalmente Ojalá que nuestro corazón Sea como Ese terreno Bien abonado Donde la palabra De Dios Penetra Profundamente La ponemos En práctica Y entonces De inmediato Se notan Por nuestra piedad Por nuestra responsabilidad En el trabajo Por nuestras obras De caridad Por nuestro amor El cariño Que le tengamos A los de la casa Al papá A la mamá A los abuelos A los hermanos A los vecinos El deseo De servirle A los demás El papá Benedicto 16 En un documento Que se llama Verbum Domini Nos dejó Una Orientación Una sugerencia Muy buena Que no tengo tiempo De explicar aquí Pero ojalá Que la lean ustedes Allá en este documento Verbum Domini Se llama La lección divina Para entender El mensaje Que el Señor Nos ofrece A través de La palabra de Dios Las palabras latinas Lectio Meditatio Horatio Contemplatio Y axio Bueno La entendemos Perfectamente Se trata De leer La Biblia Tratar De entenderla Meditarla Y luego Hacer oración Como responder Cierto Cuando hemos recibido La palabra de Dios Entonces Entrar en un diálogo Con el Señor Y luego viene La contemplación Que es como Hacer llegar A nuestra vida Lo que el Señor Nos dice Y comprometernos Seriamente A difundirla Viene después La acción Que ya es Ser unos misioneros Entonces Que el Señor Nos ayude Pues En esta tarea De ser buenos Cristianos Creyentes Católicos Evangelizadores Misioneros Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Escucha las súplicas Que te presentamos Te pedimos Por todos Y cada uno De nosotros Por la iglesia Que seamos Terreno abonado Donde la palabra De Dios Sea recibida Y de sus frutos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros pastores El Papa Los obispos Los sacerdotes Los diáconos También los maestros Los catequistas Los padres de familia Que enseñen La verdad Del evangelio Y siembren En los corazones La buena semilla Te lo pedimos Señor Te pedimos Por los que Se han alejado De la iglesia Que vuelvan a ella Acojan La palabra De Dios Se conviertan En creyentes Cristianos Católicos De verdad Te lo pedimos Señor Te lo suplicamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Señor Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiarán Yo creo en el amor Del Señor Yo creo en el amor Del Señor Yo creo en el amor De mi Señor Si soy fiel Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel Si soy fiel Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiarán Oren hermanos Para que trayendo Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que llevaste A la perfección Del único sacrificio Los diferentes Sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste La de Abel Para que la oblación De cada uno En honor de tu gloria Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque No necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Osana, los ángeles cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Bendito es Cristo El que viene En el nombre del Señor Osana, osana, osana Osana, los ángeles cantan Osana, osana, osana Cantemos a Dios Santo eres Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración En tu cuerpo Encuentro Mi paz Señor En ti Descansa Mi alma Y está Mi emoción Amado Mío Que tiemblo Por ti Estoy temblando De amor Por ti Señor Temblando Al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor Y el corazón Se me derrite Por ti Se me derrite Por ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Gonzalo Al orden episcopal A los permíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado Hoy en tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el espíritu de Cristo Resultado Dense fraternalmente La paz La paz del Señor Este contigo Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dichoso el que con vida Intachable Camina en la ley Del Señor Dichoso el que guardando Sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella esperaré Mostrada en el fondo Está mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena De tristezas Consuélame Señor Con tus promesas Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Oremos Señor Muéstrate benigno Con tu pueblo Al que has alimentado Con los misterios celestiales Y haz que del antiguo Pasemos a la novedad de vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Saludos a todos los que nos ven A través de Canal TV Familia En Venezuela Este canal Ustedes lo pueden ver En Colombia A través del Claro Televisión Canal 909 En Direct TV Canal 117 Movistar TV Canal 132 A quienes nos ven A quienes nos ven en Unetelevisión Canal 218 HD A quienes nos escuchan A través de Amén Radio En Aguadas Caldas A quienes nos ven A través de Teleaguadas A todos los que nos ven en Redes sociales A través de Youtube En canal de El Arquidiócesis de Manizales Y en Facebook Y los que reciben esta Eucaristía a través de Whatsapp A quienes nos ven en Estados Unidos Y México Esta Eucaristía Es producida Desde los estudios De TV Del Arquidiócesis De Manizales Colombia Que Dios les pague Por su atención Que pasen muy felices El resto de su vida En gracia de Dios En amistad con el Señor El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí me quiero Quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Tendré la paz Tendré la paz